La leyenda de la Llorona nace de un relato oral sobre una mujer que ahogó a sus hijos. Arrepentida, los busca por las noches en ríos, pueblos y ciudades. Su sobrecogedor lamento ha espantado y asustado a quien la oye por la noche. Este relato mexicano ha sido matizado de muy diversas maneras, adaptándose al tiempo y lugar donde se relata. Su popularidad ha trascendido al grado de formar parte de nuestro imaginario colectivo, especialmente en toda Hispanoamérica. El personaje de la Llorona se ha convertido en un símbolo nacional y forma parte del patrimonio cultural e inmaterial de la Ciudad de México. ¿Pero realmente existió una mujer que ahogó a sus hijos? No, no en un sentido literal. El mito se ha relacionado con las diosas prehispánicas, en especial las mexicas, y fue documentado por Fray Bernardino de Zagún en 1550, quien la identifica como Xihuacoat, diosa de la vida y la muerte y además también madre de Huitzilopochtli. Este es el pasaje que la describe. Aparecía muchas veces como una señora compuesta con unos atavíos, como se usan en palacio. Decían también que de noche voceaba y bramaba en el aire. Los atavíos con que esta mujer aparecía eran blancos y los cabellos los tocaba de manera que tenía como unos cornezuelos cruzados sobre la frente. Según las crónicas, fue ella la que presagió la caída de Tenochtitlán a mano de los españoles en el lago de Texcoco, y después de la conquista, aparecía deambulando en las calles hasta llegar a la Plaza Mayor, donde se disparaba por un momento a lamentarse, mirando donde estuvo el templo de Huitzilopochtli, para seguir hacia el lago de Texcoco, donde desaparecía de nuevo. La llorona es la diosa Sihuacuat, la verdadera Tonazir o nuestra madre, quien se lamenta por sus hijos asesinados y ahogados en el lago de Texcoco, tras la caída de Tenochtitlán.